Ya me han dicho mucho que me quieres tanto Pero te rechazas cuando estás conmigo Ya me han dicho mucho que me quieres tanto Pero te rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Eso Tómate mi vida lo que por ti siento Ya no me humilles con resentimiento Tómate mi vida lo que por ti siento Ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras cuánto yo te deseo Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras cuánto yo te deseo Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo lo que por ti siento Cuando me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo lo que por ti siento Eso ¡Eso! ¡Vájale, vájale, vájale! ¡Vájale, vájale, vájale! ¡Vájale, vájale, 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 vájale! ¡Vájale, vájale, 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 vájale Llorando marcado pa' ti sentar, me siento incasado de palpitar Llorando marcado pa' ti sentar, me siento incasado de palpitar Mi corazón vale si tú quieres, se escapa mi vida si tú no estás Mi corazón vale si tú quieres, se escapa mi vida si tú no estás Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Para que sigan bailando de género de Guafiudichán Me dan tradiciones, filmaciones desde Acapulco, Guerrero, compadre y todo Para que sigan bailando, la que le dio la vuelta al mundo Se llama Los Medios, Arepa dice así Marielena si me quieres, todos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no me amanece aburrido A la boca, a la boda Epa de medianoche borracho perdido Eh! Eh! ¡Eh! 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 Va cantando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se calzó la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche por ratos perdidos Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no me amanece aburrido A la boca A la boca A la boca Eso Que, que, que Y arriba Eso Ahora el profesor Juan Quisoto Mi amigo Que, 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 que Situaciones sin ser, tu madre Es de Acapulco, Guerrero ¡Verdad! ¡Verdad! Este es como hot water lessons ¡Verdad! ¡Eso! Eso, que bonito es el baile, que bailar.